¡Hola, hola! Bienvenidos. Hola. ¿Cómo estás, Eugé? Bien, bárbaro. ¿Cómo te sentís en esta nueva edición de Alineados? Excelente. Excelente, renovada, poniendo en práctica ese 10%, intentando llegar a ese 10%. Ahí vamos. ¿Y ustedes cómo van? Bueno, es el día a día, así que a poner en práctica, hacer ese pequeño esfuerzo. Queremos agradecerle, la verdad que cada vez más gente se suma. En realidad nos damos cuenta que somos cada vez más lo que estábamos alineados. Es verdad, sí, me parece igual. Creo que no hay tanta diferencia. El objetivo es estar uno saludable y nuestra familia también, buscar el bienestar. ¿Lo ves también en tu entorno? Lo veo en mi entorno, me preguntan mucho, me mandan muchas mensajitos, las redes sociales, en mi red personal, en mi trabajo, donde me desempeño también muchas preguntas. Está bárbaro. Qué bueno, bueno. Y para seguir aprendiendo y para seguir poniendo en práctica, nos vamos a la primera nota del día, que es con la doctora Alejandra Rodríguez Sia. La verdad que mucho por aprender de ella. Y vamos a ver qué nos enseña sobre ustedes, las mujeres jóvenes. Claro, claro. Ahí vamos, escuchamos. Seguimos con alineados. Hoy tenemos una médica, una de nuestras maestras, nuestras guías en esto de abrir la mente hacia la fisiología y la bioquímica. Alejandra Rodríguez Sia, ¿cómo estás? ¿Cómo se va, Mauricio? Gracias por darme esta oportunidad. No, gracias a vos por todo lo que nos enseñás, a toda la comunidad que te sigue también. Así que gracias por ser parte de Alineados. Ale, contanos, ¿cómo ha sido tu camino a esta apertura mental, a esto de mirar la salud, más en el bienestar, más a nivel global, que solo en el tratamiento? Bueno, fundamentalmente comenté, gracias, como siempre, a una enfermedad que nos viene a mostrar mi familia. Y eso fue lo que me pasó, hice una hipoacusia súbita a mis 40, la tengo 71, ya para 72. Y no encontrábamos la razón, pero la medicina convencional, la cual siempre lo digo, me ayudó en el agudo, me recuperó el oído, me dijeron que era un infarto del nervio adhesivo y por donde venía, no se salía. Así que caminando y recorriendo todas las cosas que tú sabes, como cardiólogo, de la disfunción endotelial, del problema de la aterosclerosis y demás, es que me fui acercando poquito a poco. No me fue fácil porque acá no había nada, absolutamente nada. Y llegué hasta los 3 o 4 años recién a la medicina automolecular y ahí comenté un nuevo camino a estudiar desde la farmacología, dejándola de base, como había sido mi medicina, durante 20 años. Y llegué, por lo tanto, a la biotímica y, por supuesto, a la nutrición después. O sea que además de ese episodio que tuviste, ¿qué otro impacto o qué otros impactos tuviste en tu vida? ¿En tu vida, en tu familia, en tu entorno? Con supuesto que eso lo relacionamos luego con los grandes estreses de la vida. Es decir, eso me lo dijeron los médicos encantadores del Hospital de Clínicas, el Sotorrino, que nos dijeron, lo estamos viendo mucho en mujeres de 40 años muy estresadas. Como una edad clave también, hijos, trabajo, jefas del hogar, todo lo que le pasa en las últimas décadas a la mujer, ¿cierto? Que subió mucho su estrés, es verdad, respecto de nuestras abuelas y de nuestras madres. Ya vamos a ir a ese tema muy interesante que acabás de tocar, pero te hago una pregunta. En este crecimiento personal que tuviste, en esta apertura de mente, ¿has cometido errores? Muchísimo, por supuesto, pero de intentarlo no me arrepentí jamás. Así que siempre ante cada error, puede ser, algunos médicos, por suerte no la mayoría, pero los médicos también, errores médicos. Y por supuesto, errores a la vida, ¿no? Me equivoqué en una decisión, me equivoqué con mis hijos, o me equivoqué con mis padres, o me equivoqué con mis hermanos. Bueno, poner punto muerto y volver a arrancar, sin dejar nunca de luchar. O sea que sos mujer, madre, médica, y no sos perfecta. Porque todos creemos que hay que lograr la perfección. Es muy caro la perfección en salud, ¿no? No, la perfección en salud yo creo que no existe porque todo lo que es evolución es cambio. Nuestro cuerpo está cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Nos juega un deporte muy lindo, que es todo el tiempo cambiar de lugar, y ubicarse nuevamente frente a la pelota, ¿no? Eso nos hace mover. La resistencia al cambio es cierto que la tenemos todos, pero el cambio es lo que nos marca, nos marca todo el tiempo. Y ahora en nuestra evolución de estos últimos casi, te diría, 20 años, es más a veces más rápido. Para nuestros hijos los cambios son velocísimos, ¿sabes? Que verdad, pero nos mantiene jóvenes. No sea vos, pero a mí me mantiene jóvenes. Sí, la verdad que se te ve muy joven, se te ve muy bien. Bien, tocaste un tema de las mujeres. ¿Por qué vemos tantas mujeres jóvenes, como vos decís, de 40 años, tantas mujeres jóvenes tan inflamadas crónicamente y con estas enfermedades que están tan de moda como, por ejemplo, no solamente el daño a nivel intestinal, como por ejemplo daño a nivel de la glándula tiroides? Bueno, desde ya, y esto más que nada te podría decir de pandemia en adelante, el estrés fue tan grande, tan grande, y las chicas jóvenes están muy en la cultura de la estética, ¿no? Entonces, hemos tenido un aumento por estrés, motivado además de no dormir y de sobreexigirte con el deporte y de querer estar espléndidamente delgadas por demás. Y hemos tenido mucho más Hashimoto y mucho más, la gente de Hashimoto, que la gente creo que conoce bastante, y mucho más síndrome de T3 bajo, que también tengo un video en YouTube que se titula así, y lo mete T3 bajo, lo hice por el aumento que vi en las chicas jóvenes de esto, que es ir más rápido de lo que el cuerpo te permite, y no vale la pena, ¿está? Son decisiones, como lo que me acabas de decir, decisiones erradas. ¿Voy más rápido que el cuerpo me permite? No. Bueno, yo creo que todos y todos estamos, o sea, pasamos por esa curva en la cual creemos que somos invencibles y lamentablemente nos damos cuenta tarde. Vos ya has pasado esa, tu oído te ha avisado, y la idea con todos estos programas, la idea con lo que vos brindás en tus canales, que ya no va a decir cuáles son, es decirle a la gente, no es necesario que tu cuerpo te pase facturas, frena antes, frena antes. Y hablaste de Hashimoto, ¿el Hashimoto que comienza en la tiroides, un problema exclusivo de la tiroides, o qué es el Hashimoto? No, el Hashimoto, y eso lo explicamos muchas veces, es un problema inmunológico. Entonces, la enfermedad se basa en una alteración de tu inmunidad. Se tiene varias entradas, la del intestino, la inflamación intestinal, las malas decisiones y las malas elecciones en los alimentos son algo muy importante, casi un cuidado, pero no es la única. Hay gente que puede desencadenar por estrés desde su cerebro, porque tenemos muchísimas células inmunológicas en nuestro cerebro, una enfermedad autonómica. Y el Hashimoto es una de ellas, por cierto, la más frecuente. Pero que la glándula tiroides está tomada solo como blanco de ataque de la inmunidad. El otro día, en un Zoom que hicimos esta semana con los alumnos, nos presentaron una chica de 30 años con diabetes tipo 1, que sabemos que es la insulina dependiente. Casualmente, años atrás, había debutado con una tiroides de Hashimoto, a la cual nadie miró sus anticuerpos. No le dieron importancia. Luego desencadena una diabetes tipo 1. Se da cuenta cómo la enfermedad inmunológica que está allí, la gente, se la está mostrando a través de la tiroides, continúa su camino e hizo lamentablemente una diabetes tipo 1. ¿Cuál es el impacto que vos ves en tu entorno, en tus pacientes, desde que ahora apuntás al bienestar, a la prevención, a llegar antes, a como antes solamente mirábamos el tratamiento, los esperábamos, los esperábamos, vengan a nosotros cuando necesitamos tratamiento, o ahora en esta prevención, este bienestar. ¿Cuál es el impacto que ves? Bueno, el más importante va a ser en la salud pública. Porque imagínate la cantidad de menos internaciones que vamos a tener. Cuando yo era mucho más joven, que hacía terapia intensiva, veía a todos los señores, que eran más frecuentes señores gordos fumadores, si yo tenía 26 o 27, esos señores tenían 45, hoy para mí son chicos, y de verdad decía, pero si esto se podía prevenir, ¿qué hace este hombre acá? ¿Qué hace impactándose? Y bueno, nosotros tenemos que impactar, y creo que vamos a lograrlo de a poquito, en la salud pública. Uno tiene que lograr una longevidad saludable, verdaderamente. Nos vamos a morir, es una gran verdad, pero yo me quiero morir con las gotas puestas, trabajando y sin dar la lata. Y sobre todo lúcida, lúcidos todos, caminando y disfrutando de la vida. Así es, disfrutando de la vida, siendo útil a los demás, que es lo que más felicidad, yo creo que a todos los hombres, nos da gran felicidad, felicidad a los demás, no saludable. Además de los problemas de tiroides que vemos frecuentemente en las mujeres, y sobre todo en las mujeres jóvenes, los problemas hormonales, ¿cuál es la causa más frecuente de que hoy mujeres jóvenes tengan ciclos irregulares, infertilidad, ovario poliquístico, síndrome premenstrual? ¿Cuáles son los factores que más dañan a la salud hormonal de las mujeres? Bueno, tú sabes que a la cabeza va a ser el estrés, que justamente por un tema cultural les aumentó mucho. Pero además dentro de ese estrés, la mala información que están teniendo desde la alimentación. Están invadidas. Yo siempre les digo, por favor, supermarcamos, no. Porque ya de por sí, por ignorancia por un lado, y por adicción por el otro, compran mal, y así se van enfermando. Así que la alimentación, el unión con el estrés, el mal dormir, eso es lo que más altera la fertilidad en todas las chicas jóvenes, y por lo tanto vienen con tantos problemas, o de ciclos completamente frecuentes y irregulares que las llevan a neñas, o peor aún cuando ya se suspende la menstruación, y ya tiene la rena reina. Tu experiencia con tantos pacientes y que te rodean de mujeres, ¿en qué momento crees vos que les hicieron creer que todas tenían que ser la mujer maravilla? ¿En qué momento? Porque ser la mujer maravilla es muy caro en salud. Recuerden que la mujer maravilla no usaba celulares, no estaba casada, no tenía hijos, o sea, era muy fácil a la mujer maravilla. ¿En qué momento crees vos, o por qué todas quieren ser la mujer maravilla con un costo de energía tremendo? Bueno, esto es algo muy personal, es decir, que creo que hay un error o una confusión en lo que es la igualdad de género. Yo creo que tenemos que ser, y volvimos a ser más valoradas que antes, reconocidas en nuestro poder femenino, pero no equivocarnos con cubrir el rol del masculino. Si bien creo que tenemos todos los dos géneros, los roles son un poco diferentes, y creo que el verdadero poder de la mujer sigue siendo la maternidad. Y por lo tanto, la senileidad es enormemente poderosa, es creadora de vida, y no tenemos que estar a punta de lanza yendo a casar todo el tiempo. Que eso sí, del homo sapiens era lo que hacía el varón, porque tenía que hacerlo y ella estaba cuidando a la cría, o sencillamente estaba embarazada. Por lo tanto, me parece que hay una confusión en eso, que como todo péndulo, va a llegar a lograr el equilibrio. Pero también reconozco absolutamente que en el módulo anterior, de más de 2.000, 5.000 años, la mujer no fue valorada. Y entonces, por eso, ahora pretende esa valoración y ni metista con el género masculino. Pero no es lo acertado realmente. Ni la estresa, porque justamente no está en su rol. Ale, una de las cosas que nosotros buscamos con este programa, y te agradezco que seas parte de Alineados, es, ¿qué podemos mejorar un 10% todas las semanas? O sea, no te pedimos que cambies hoy de vida para los que no están en este rumbo todavía. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué consejos nos das? Sobre todo, te pido, con las mujeres jóvenes o con las mujeres en general, ¿qué consejos nos das para decir, a ver, mejor un 10% que a largo plazo va a tener un impacto marcado en nuestra salud? Bueno, esto es una visión, nuevamente, personal. Pero creo que lo más importante es, a la mañana cuando se levante, antes de ducharte, pero como si fuera la ducha del día, una ducha de la mente. Para mí lo más importante es, no más de 10 minutos, por reloj, ponerse una meditación, ponerse un mantra, y alinearse. Alinearse. Es decir, espíritu, mente, cuerpo, y decir, ¿para qué estoy acá? ¿Cómo estoy acá? Y en esos 10 minutos, realmente, te ponen una órbita diferente para el resto del día, que vas a estar a mil, pero recordando que así lo arrancaste. Después de eso, que vino a la mente coordenada, te duchás, te pichás los dientes, te tomás un café, y ahí arrancaste tu día. Pero sin eso, es como si hubieras salido, todos los días a la calle sin bañarte. Es terrible, ¿no? Ya hasta socialmente queda mal. Así que, imagínate que también se enferma. ¿Y eso es muy caro? ¿10 minutos de tu vida es muy caro? O sea, ¿la mañana es caro? No, para nada, para nada. Ni siquiera me tengo que levantar antes, porque uno realmente pierde en un 6.000. Uno realmente no se da cuenta. Primero es el valor más grande que tenemos en 6.000. Ese no vuelve, el dinero vuelve, pero ese no vuelve. Y realmente, cuando lo pillamos más que el oro, ahí nos damos cuenta de cuánto lo perdíamos antes. Los primeros 10 minutos del día son sagrados, pero no te tenés que levantar antes. Tenés que dormir bien profundo, también te va a ayudar a dormir, ¿eh? Ojo, que si vos alineás la mente desde la mañana, vas a hacer mil cosas durante el día, pero desde una postura más serena. Como a mí me gusta la virgenica, me gusta decir, conservé mi gaba, conservé mi serotonina, no la dejaste mal, sino que están ahí para después permitirme dormir. Porque si no, sí, yo misma tuve que tomar bastante en aquella época mis 40 cronetas. Y a nivel de actividad física, de conexión, sabemos que te mueves mucho, que haces actividad física, porque así empezamos el día. ¿Y durante el día hay algún recreo más? Claro, después viene todo el trabajo, ¿no? Obviamente que uno habla mal de su experiencia. Entonces, está sentado, está subiendo la tensión, porque tiene que estar vigil, vamos a la dopamina, vamos, 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 pero para conservarte, luego, ocho horas de trabajo. ¡Ah, lo sumo nueve! ¿Vale? Y ahí parar y decir, bueno, ahora yo conmigo de vuelta, porque, hola, nosotros atendemos gente y nos desdibujamos, muchas veces. El médico, el terapeuta, cualquiera que se esté relacionando con la salud de otro, tiene que mantener a la propia. Entonces, ahí nuevamente, aunque sea una caminata, mínimo, o si hace algún deporte, mejor, pero bueno, si uno hace una clase de yoga, una clase de yoga, lo que haga, y si no, solito en su casa, pero conmigo, ¿eh? Es, es, eso es lo que me vuelve a mi intensidad y la perdí por un poquito. Con el entrenamiento de todas las mañanas te puedo hacer lo que cada vez te pierdes de una. Pero damos fe que los más jóvenes pierden identidad, ¿eh? Mirá que se pierde fácil. Qué bueno, Ale, qué bueno. Cuánto por aprender y por favor, a todos, pero sobre todo a las mujeres, este 10% que nos dice Ale. Ale, ¿dónde te podemos seguir? Ale, como siempre, muchísimas gracias y recomiendo tus programas también, que se informen en tu página, los programas, sobre todo, para los trabajadores, la salud y los que quieren abrir su mente, muy recomendado. continuamos con Alineados, Ale, gracias por ser parte del programa, por ser parte de este Tsunami Saludable y te agradecemos por todo. Gracias a vos, Mauricio, un abrazo grande. Alejandra, me encantó. Qué bueno, me sirve muchísimo para mí, como mujer joven, lo voy a poner en práctica. Sí, no solamente para ustedes, las mujeres, la verdad que nosotros los hombres también tenemos que copiar eso, mucho por aprender y su historia de vida, ¿no? Una de las cosas que escuchábamos de Santiago, el entrevistado anterior y de Alejandra, es que nosotros los trabajadores de la salud por ahí llegamos a un gran cambio porque nuestro cuerpo nos avisa, me pasó, es mi caso, ¿no? Además. Entonces, qué lindo cuando tu cuerpo te avisa y lo podés escuchar. Así que uno de los consejos que le doy, escuchen a su cuerpo, lleguen antes de que la enfermedad se haga presente, ¿no? Bueno, para aprender un poco sobre alimentación como lo venimos haciendo, sobre recetas saludables. ¿Qué te parece si nos vamos con un micro de Ico y a ver qué sorpresa nos tiene hoy? ¿Te parece? Me parece genial, a ver que eso me interesa también, copiar las recetas, ponerlas en práctica y traer para convidar. Bueno, estás en deuda, no has traído nada, todavía están todos los chicos. prometo, prometo, prometo traer. Para la próxima. Sí, sí. Vamos con Ico y a ver qué sorpresa nos trae. Las Camellias, puro sabor, puro pollo. Las Camellias, tradición avícola. Club Strokes, Hola, Mauricio. Hola, Ico. ¿Cómo estás? Qué bueno verte de nuevo. Igualmente, igualmente. Y a ellos también. Y que ellos nos estén mirando. Tenemos, a raíz de los primeros programas, nos escribieron y nos pidieron consejos y nos van pidiendo recetas y cosas. Así que vamos a tomar eso y les decimos y les recordamos que nos sigan escribiendo y que nos sigan pidiendo o sugiriendo recetas y ideas para... Y opciones. Y opciones, exactamente. Y que sepan que el cocinero sos vos, no yo. Voy por la calle y me dicen, ¿cómo hago? No, no. Yo vengo a aprender de Ico. Todos aprendemos del especialista Ico. ¿Te gusta mi sombrero? ¿Viste qué sombrero? Me lo regalaron, así que bien. Bien, bien. ¿Qué tenemos hoy? Grasas. Manteca. Manteca casera. Tremendo. En otro programa vamos a mostrar en vivo cómo se hace, porque es fácil. A partir de la crema casera se puede hacer la manteca. Hay que batirla un poco, darle un poquito con un chorrito de limón y ya está. En otro momento la vamos a hacer en vivo para que vean lo fácil que es, pero hoy ya la tenemos acá. Y le vamos a dar un toquecito personalizado. También para... Porque por ahí nos escriben y nos dicen, ¡ay, pero me canso de siempre lo mismo de... Entonces, una manteca común le vamos a dar sabor con distintas cosas. Nico, antes de que arranques con la receta, ¿por qué hoy vamos a hablar de grasas? No se olviden que las grasas son muy importantes para tu cerebro, para tus hormonas, para tus membranas celulares, para tu mitocondria. Todo lo que venimos hablando hace años y nuestros entrevistados hablan. El problema es que hemos nacido, muchos de ustedes que son sub 40, bueno, nosotros no somos sub 40, pero hemos nacido en la era de que le tenemos miedo, hace solo 40 años, miedo o nos han guiado a tenerle miedo a las grasas. Entonces, por eso hablamos mucho de las grasas. Muy importante, sobre todo, para tus hormonas. Queremos que tus hijos vuelvan a pensar, o sea, nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos a volver a pensar en hormonas. Y la materia prima de las hormonas, estrógeno y progesterona de tus hijas y testosterona de tus hijos, la materia prima es la grasa saludable. Entonces hoy vamos a, Nico nos va a enseñar cómo preparar una manteca y tener diferentes opciones. Vamos nomás. Manteca, tenemos, esto traje de mi casa, tengo en unas macetitas. No hay excusas para hacer esto. Orégano, perejil, cibulet, cilantro, el cilantro no es mío, pero se consigue. Ajo, tengo un chilecito para darle un poquito de chispa. Y le vamos a poner un poquito de ralladura de limón. Y si quieren le pueden poner unas nueces, ahora vamos a ver si le ponemos o no. Así que vamos a lo nuestro. ¿Vamos a estar nosotros dos o tenemos para invitar a alguien? Es más, creo que ya está, así que si querés fijarte o hacerla pasar. Una gran amiga. Una gran amiga que nos divierte mucho y que... Adelante, 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 adelante. Así, así yo entro así como un flash. Adelante, retomar. ¿Qué dicen, gurises? Ay, cómo anda ese sombrerito. ¿Te gusta mi sombrero? Me vuelve así como la cosa de la pandémica. Lo sé poner colorado. No sé poner colorado. En serio, no. Chicas, no se pongan guristas. Yo sé que me están envidiando porque estoy en medio de dos cositas tan... Ay, por favor. Susi. Él es el soltero del grupo. Él es el soltero. Ah, él es el que está soltero. Ay, cierto. Cierto que no me puedo acercar porque está la otra chirusa ahí seguramente que está viendo. No te enojé, Susi. Aparte está grabando todo. No te enojé, Susi, que yo te quiero mucho. Yo lo escuchaba recién al doc de las grasas, ¿viste? De las grasas y todo lo que nos han hablado mal de las grasas. ¿Vos le tenías mucho miedo a las grasas? Yo le tengo miedo a la Patricia. ¿Cómo es la Patricia? Y yo le tengo miedo a la Patricia porque es una grasa que no me devuelve los tuppers. Patricia, para, ¿dónde está la cámara? Patricia, devolveme los tuppers. Patricia, te lo digo por televisión ahora. Qué tema los tuppers, ¿no? Sí, sí, porque la Patricia, yo le cuento a Doc mientras él hace su, ¿qué es esta? ¿Manteca? Manteca. ¿Es de campo esta manteca? Sí, por supuesto. No vaya a ser que la compraste acá en la almacén de la esquina y después me venís acá. No, la Patricia, le cuento a Doc así, le cuento a Doc. No se me ponga nervioso, Doc. No se me ponga nervioso. Es que por ahí la conozco a esa tal Patricia. ¿Se acuerda cuando me hizo ese, denme la mano, se acuerda cuando me hizo ese, denme la mano, ¿se acuerda cuando me hizo ese, denme la mano, tiene la mano fría, tiene la mano fría. ¿Se acuerda cuando me hizo el primer electro? Uy. Me asustaste. Yo me acuerdo, yo me, me acuerdo la primera vez que lo conocí. Por suerte fue un electro. Me acuerdo la primera vez que lo conocí al Doc. Allá, no sé, hace como 10 años ahí yo entré a la, a la, a la guardia del hospital. Estás igual que hace 10 años. Me voy. No, 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 vení, quedate, 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 quedate. No, hace 10 años tenía 136, ahora tengo 115. Espectacular, venís muy bien. Y bueno, son 11 menos, ¿qué va a ser? Olvídate, y se te ve muy bien. Son 11 menos, gurista, sí. Y recordame, ¿qué te habías peleado con tu primer marido? Lo que pasa es que yo, esto no es gordura, es como exceso de, sí, de esas grasas que hablaba, de la Patricia, que nos devuelve los tuppers. De las que nos habían asustado, contame, ¿y qué? ¿Te habías peleado con tu primer pareja? ¿Por qué caíste al hospital? Ah, sí. No, porque yo fui a comer a lo de mi suegra. ¿Te acuerdas? Mira, Ico, te miro a vos. Sí. Me acuerdo porque vos sabés que fui a comer a lo de mi suegra y la guacha agarró y me hizo así como una cosa de ravioles y toda esa cosa de... No te quería tu suegra. ¿Qué me va a querer? Nunca me quiso. Estela, sé bien que nunca me quisiste, lo sabés. Porque dice que yo le quité al hijo, que no sé qué, que se lo devuelvo. Se lo devuelvo al hijo después de no sé cuántos años de casado. Se lo devuelvo, guriste. Se lo devuelvo así, lo envuelvo, se lo preparo. Con moño y todo, con moño y todo. Sí, como el Ico está preparando la manteca, sí. Eso no te pasó, Ico, ¿no? No, no, no. Bueno, yo resulta que caigo ahí al hospital. Caigo ahí al hospital. Pero igual me quieren mucho. Y yo también a ellos. Caigo ahí al hospital. Y claro, la presión, 118, 112. Mirá cómo te acordás. No me voy a acordar. No me lo olvido más este día. Yo no sabía lo que era la hipertensión y todas esas cosas. 136 kilos. No hacía zumba, porque ahora sí hago zumba. ¿Y cómo te estás yendo con zumba? A pesar de ciertas envidiosas, ciertas robamaridos. ¡Apa! ¿En serio? ¿Pero eso te pasa a vos nomás? A mí solamente. A las chicas seguramente que están viendo también les pasa. Las robamaridos están por todos lados, guriste. ¿Cómo se llaman tus hijos? Contarle a la... Bueno, sí. Yo les cuento que lo tengo ahí, pobrecito. Lo que son esas criaturas de Dios. El Kevin Jesús y el Brian y el Manuel. No. Sí, me lo echaron de dos escuelas ya. ¿Por qué? Pero es porque no lo comprenden, guriste. Claro, son incomprendidos. Lo que pasa es que siempre le están buscando pelea a ellos, pobrecito. Y tengo una pregunta. O rompen un vidrio, esas cosas. Tengo una pregunta. A ellos, ¿le estás dando estas grasas saludables? Grasas saludables. Lo que pasa es que yo estoy aprendiendo, Doc. Yo estoy tratando de aprender. Lleva años. 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 Yo calculo que para los 70 voy a aprender. No, pero no lleva tanto. No, que yo no creo llegar a los 70. Mirá, hagamos una cosa. Quería ella. De lo que sobra acá te lo llevas y ya lo aplicás esta semana. Sí, pero lo que pasa es que yo le doy manteca, pero con fideo. No. Y sí, porque los guriste se van a jugar ahí a la cancha. Me dice, mamá, esta tarde te voy a llevar. No, yo lo llevo al tiro. Bueno, un club de acá. Lo llevo a jugar y los guriste están con hambre, doctor Mauricio. Pero lo, o sea, los fideos dejalo para cuando termine el partido algún día. Pero dale comida para sus músculos. Mirá, grasa, acordate del omelette que... La manteca. ¿Viste los primeros programas alineados, los omelette que nos hizo Hico? Ah, sí, sí, lo vi. Huevo, manteca, panceta o bacon. Sí, la... Bacon, bacon. Que ese nombre estaría lindo para mi próximo hijo. Bacon. Bacon de la pasión Pampillón. Bacon, así le voy a poner. Me encanta Bacon, ¿eh? Es buena, ¿eh? Sí, el bacon. Porque ahí completo, el Ken Jesús, el Brian Emanuel y el bacon. Y el bacon. Sí, claro. Pero le pasa que como nos están viendo... Hábleme. Yo sé, doctor, que usted viaja, viaja. Pero hábleme en castellano. Ah, cuando nos acompañe, cuando tengamos que ir a cualquier otro país, a Centroamérica, ahí donde está Santiago, Camilo y todos los demás del equipo. Dice que nos va a pagar un viaje que vamos a ir todos. ¿Con todo eso? A mí que me meta en una valija y que me lleve. Bien, pero la valija tiene límites. La valija tiene límites. Sí, claro. O te decidí a alinearte con los programas, alinearte o no te puedo llevar en valija. Dos aclaraciones. Le puse cibulet, perejil, orégano fresco, una puntita de chile y al ajo le saqué la nervadura del medio. Esto es lo que cae pesado y hace que se repita el ajo. El ajo no es malo, no es nada. Ahora, al contrario, hay que consumir ajo. Mezclamos. Un beso después de esto, no sé. Mezclamos. Esta noche lo agarro. Ah, le puse la chadura de limón. Bueno, ¿es esto? Sí. Perdón, no, no, termina. No, no, esto yo hago espacio un segundo y si Priscila me pasás el papel. Pero esto que es así, me lo unto para tomar solo. Te lo pasás por la cara así. No, 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 ahora va a ver. No, mentira, sí. El ajo es muy bueno, el ajo es muy bueno, lo usamos como prebiótico. Ya vamos a hablar mucho de prebiótico. Ahora lo que sí, retamar, si va y le damos, Priscila vení, Priscila es parte del equipo. Sí, que venga la Priscil, que venga la Priscil. Recién dijo que ella podía ser tu hija, ¿puede ser o no? Y sí puede ser, no sé si me está queriendo o que me está queriendo decir que soy una vieja. Bien, ahora lo que sí, retamar, es muy bueno el ajo, no solamente con las grasas que está probando, eso es tremendo. Y lo podemos usar para untar lo que sea, por favor, con los chicos, el omelé del programa anterior, el omelé, las verduras, las tortillas, que ya se van a venir muchas recetas. Lo que sí, asegurate, si vas a comer ajo, que tu pareja también coma ajo, porque si no te sacan de tu casa. Sí, no, ya veo. Sí, pero es costumbre, una vez que después se acostumbran. Encima, callate que lo tengo ahí mirando, lo tengo castigado. ¿Por qué? Sí, lo tengo mirando Pasión de Gavilanes. Así que para el público colombiano sí estamos mirando Pasión de Gavilanes, lo tengo castigado. Nada de fútbol ahí en casa. Nada de fútbol. Te muere. Yo estoy en el Mundial. Bueno, se enloquece ahí porque no lo dejo ver a su boquita del corazón. Bueno, está bien. Pero a boquita tenés que dejarlo mirar. Tiene razón. Sí, pero lo tengo castigado, entonces lo pongo a mirar la novela, 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 novela. Yo ni miro, pero me río de él porque está castigado ahí mirando la novela. Mientras ustedes siguen. Ay, qué bueno eso. Sí, mirá lo que es. Fíjense qué difícil. Es como un chorizo así. Es como un chorizo, exactamente. Como un chorizo de manteca. Un chorizo de manteca, entonces esto lo guardás en la heladera o en el freezer y después para cualquier preparación cortás unas rodajas, se lo ponés y tenés listo una manteca saborizada. Genial. Yo acá usé esos ingredientes, pero pueden usar lo que tengan, lo que consigan, lo que... y jueguen con los condimentos. Yo no le puse nada, ningún condimento seco porque tenía frescos y queda mucho mejor. Pero ají molido le puede quedar muy bien, le pueden dar un poquitito de color con pimentón. Jueguen, jueguen y diviértanse con eso. Y después esto queda en el centro de la mesa y lo usás para lo que quieras, para tus ensaladas, tortillas, verduras. Pero este te lo regalamos y te lo llevas vos. ¿Le sirve? Si gusta tanto, es del Ico. La manteca, ¿no? Me lo llevo. Muy bien. Continuamos con el programa, seguimos aprendiendo. Por favor, nos escriben. Que nos escriban y que nos den... Qué recetas quieren y qué más quieren aprender de Ico, ¿no? Exacto. Qué sombrerito. Genial. Retamar, gracias. Después nos contás cómo te fue con ese rollito de manteca. Sí, llego con esto a casa, ¿viste? Porque si no, no me cree el que te dije. Claro, sí, sí, sí. Así que me voy para allá. Bueno, gracias por la visita. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Gracias, Mowry. Mauricio, antes de seguir, ¿te parece que vayamos con un micro saludable de Santiago? ¿Volver a la reflexión con él? Dale, vamos. Nueva sección. Seguimos agregando, gracias a su consejo y a sus pedidos. Vamos con Sandy. Hola, querido Maw, alineémonos con la luz del sol. ¿Por qué? Porque somos seres circadianos, porque tenemos receptores para la luz. A través del ojo llegamos a un lugar que se llama el núcleo supraquiasmático y necesitamos la luz para empezar nuestro día. Entre más temprano te expongas a la luz, no mires el sol, porque te puedes quedar ciego o ciega, pero lo que sí es importante es que tienes es que estar expuesto a la luz. ¿Qué significa exponerse a la luz? Sal, caminas, ejercicio y quédate por lo menos 20, 30 minutos en esa exposición todos los días, lo más temprano que puedas. Con eso tu cuerpo va a empezar a ciclar de una manera adecuada, se va a alinear con la luz del sol y después a lo largo del día, por favor, toma tres o cuatro veces esa misma cantidad de luz solar, pero no con el mismo tiempo. Me refiero luz solar de una manera directa, pero vamos a decirlo unos 5, 10 minutos. Con eso es suficiente para que tengas adecuada exposición al infrarrojo cercano de la mañana, que también te va a ayudar a la melatonina para que duermas en la noche. Te va a ayudar a una sustancia que se llama el NAD, nicotinamida de nina y nucleótido, que evita el envejecimiento. Te va a ayudar también a regular la serotonina, que es para el estado de ánimo. El óxido nítrico para la circulación y algo tan poderoso como todos conocemos que es la vitamina D. Si te alineas cuatro veces, además de esa de la mañana larga, hay unas tres o cuatro más, cada dos, tres horas, cinco, diez minutos salir, vas a tener la capacidad de que tu sistema se sincronice. Antes de comer, por supuesto, alinéate con la luz y por la noche alinéate con la oscuridad. ¿Qué significa eso? Que 90 minutos después de la exposición a la luz azul, como a las pantallas, celulares, televisores o la luz que nosotros llamamos fría, que es una luz muy fuerte. Esa luz te impide liberar melatonina. La melatonina es una hormona esencial para el sueño, es una hormona para reparar tejido, es una hormona para evitar que tengas mutaciones y hagas cáncer y para favorecer el sueño profundo donde tienes la capacidad de recuperar muchas de las funciones vitales porque creas tejido. Alinéate entonces con la oscuridad de noche, en tu habitación, que tu cama sea el templo de descanso, que sea el lugar de recogimiento y bienestar. Esa alineación que haces con la luz solar y esa alineación que hace con la oscuridad, vas a tener renovación cada día, vas a tener reparación cada noche y no necesitas hacer nada para que estés completamente reparado en cada noche porque tu cuerpo va a tener esa posibilidad. Así que recuerda, te puedes alinear con la naturaleza de la vida. La tierra lo hace todos los días, lo hace cíclicamente a través de las estaciones, lo hace de manera natural, lo hacen las plantas, lo hacen todos los animales. No pierdas eso, no pierdas el ciclo del sol, no pierdas la posibilidad de repararte cada noche. Si te alineas de esa manera, tu cuerpo tendrá muy buena salud, estará sincronizado, dormirás mucho mejor y tendrás vitalidad. Cada nueva noche va a ser un nuevo día mejor. Alinéate. Nos seguimos viendo. Chao, Mau. Gracias. Bueno, el primero de muchos micros que vamos a tener cada semana. La verdad que hermoso, para aplicarlo, para tenerlo a mano y volver a la calma. Bueno, vamos con nuestra segunda entrevistada del día de hoy, que es una atleta, esta sí que jugó en la elite del pádel en este caso, y nos va a contar su historia personal y cómo fue que abrió su mirada más allá de la cancha de la pista de pádel, más allá de la pelotita. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Vamos con Cata Tenorio. Las Camellias. Puro sabor. Puro pollo. Las Camellias. Tradición avícola. Bueno, estamos con una amiga, una atleta de elite, una jugadora profesional de pádel que nos va a contar su historia y nos va a hacer algunas recomendaciones. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Y qué tal a toda la gente de Alineados? Aquí estamos, otra más. Alineados. Una más. Una más. Cata, bueno, gracias por ser parte de toda esta movida a nivel mundial, con vos venimos hace muchos años. Cata, contanos cómo has llegado a donde estás hoy, no solo en tu carrera profesional, sino a tener una mirada, sí, a tener una mirada del deporte que va más allá de estar adentro de una cancha. Contanos un poco tu historia. Bueno, yo fui jugadora de tenis hasta los 17 años y dejé el tenis, pero necesitaba el deporte, o sea, no podía, no me quise dedicar profesionalmente al tenis porque había muchas cosas por hacer por delante, trasladarme, bueno, a nivel económico el tenis es muy caro y entonces dejé el tenis, pero sí que me extrañaba después el deporte y encontré el pádel, lo que el tenis no me dio, así que, pero bueno, totalmente amateur, me pasé al pádel, jugué en las mejores categorías, fui avanzando de tercera a segunda, de segunda a primera y me encontré en Buenos Aires un poco jugando el circuito, lo que era en ese momento de primera categoría, no era circuito profesional, porque no podemos decir hoy por hoy profesional, pero bueno, se me dio muy bien, ahí fui parte de la selección de pádel de Argentina y bueno, tuve mis vivencias, pero nunca me imaginé que iba a vivir del pádel o ser deportista. Yo, tú conoces una de mis charlas, Mauricio, que digo, no nací deportista, me hice deportista. ¿Por qué? Porque justamente eso, yo si bien hice deporte, mi vida pensé que iba a ir por otro lado, estudié mecánica dental y, pero bueno, estaba todo el día cuando trabajaba en mecánica dental, estaba todo el día sentada, yo no me encontraba bien, no me encontraba feliz y decidí dejar lo seguro, decidí dejar lo que estaba predestinado un poco por la herencia familiar, ya que mi padre es odontólogo, por el confort económico a futuro y volví a dar clases de tenis y eso me trajo otra vez al pádel y bueno, y volver a conectarme con el pádel y con lo que yo sabía hacer bien, me trajo a un trabajo en España de monitora de pádel, de profesora de pádel y a volver otra vez a competir a nivel profesional o primera, lo que era primera categoría, pero no me imaginé que iba a llegar a lo que es hoy el pádel a nivel mundial, ¿no? Y a transformarme en una deportista de elite como vos me acabás de presentar, ¿no? Porque en ese momento solo jugaba al pádel y jugaba al pádel, poco a poco fui evolucionando. Qué bueno, Cata, lo que contás. En ese crecimiento, ¿cuáles fueron tus errores? ¿Cometiste errores alguna vez y te sirvieron para algo? Sí, muchísimo. Sí, muchísimo y además yo digo, ojalá yo a mis 20 años hubiese tenido la información que haya hoy, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el deportista, la persona que quiere hacer el deporte lo mejor posible, aunque no sea profesional, ¿no? Un niño de 13, 14, 15 años tiene muchísimas más herramientas que las que teníamos tú y yo cuando teníamos 13, 14 o 15 años, ¿no? Entonces, en esa época ir al psicólogo estaba loco, cuidarse las comidas era una cosa de locos y hoy por hoy te puedo asegurar, Mauricio, que no existe un deportista, por lo menos en el pádel y creo que en todos, cuando coincidió con demás colegas, un deportista que no se cuide, que no se cuide todos los detalles que hacen a tu mejor rendimiento. En ese crecimiento, yo solo antes jugaba al pádel, después empecé a ir al gimnasio para mejorar, pero no sabía qué hacer en el gimnasio, entonces después contraté un preparador físico y a su vez al preparador físico le agregué un nutricionista y después del nutricionista el psicólogo y después el fisioterapeuta que se llama aquí en España y allá es quinesiólogo. Entonces, al final, como digo, esos profesionales me ayudaban a mí a ser mejor profesional, ¿no? Entonces vas sumando esas cosas y te vas nutriendo de de toda esa gente. O sea, el error a veces es pensar que uno solo puede o que no cuidarse o no dejarse ayudar por otros profesionales que saben de otro campo, no sirve de nada. Ir al fisio no sirve de nada. Cuidarse la comida no sirve de nada. No, no, todo sirve. Todo sirve. Los detalles suman poco, pero restan mucho. Qué bueno, qué buena frase esa. Qué bueno lo que decís de esto, de darte cuenta de que no eras una todopoderoso dentro de la cancha y que tuviste que armar un equipo para lograr lo que has logrado, ¿no? Sí. Es como que, eso lo leí en una de estas frases que va a veces, o de esos lugares donde uno busca motivarse y tal, que dice, no intentes ser el mejor de tu equipo, intenta que tu equipo sea el mejor. Entonces, si bien el padre, yo juego con otra jugadora donde hacemos un equipo, yo he cambiado muchas veces de compañera, pero siempre seguía siendo Cata Tenorio. Entonces, yo siempre traté de rodearme de un equipo que yo consideraba muy bueno o bueno para yo nutrirme de eso. Por ejemplo, al principio cuando no tienes mucho dinero, bueno, al final es normal hacer por canje algunas cosas, pero yo, por ejemplo, me han ofrecido que en una clínica de fisioterapia o algún fisioterapia me atendía por canje de redes sociales o lo que sea, pero no me gustaba como oficio. Entonces, yo prefiero pagar a un buen profesional antes que me lo den gratis y que sea malo, ¿sabes? Entonces, creo que eso es, por ejemplo, un detalle o cosas que yo veía en mis compañeros que eran errores y yo decía, mira, yo prefiero yo controlar o yo decidir quién es mi psicólogo, quién es mi fisio, quién son las personas que me ayudan para yo aumentar mi rendimiento. Cata, hablaste de que vos no naciste, no naciste atleta de élite. O sea, ¿qué mensaje le podés dar a los padres que todos queremos que sean mi hija Cata Tenorio en el padel, que sea Ginóbili en el básquet, que sea Messi en el fútbol? ¿Qué tenés para decirle a los padres cuando los chicos empiezan un deporte? Bueno, yo creo que lo más importante es que los padres lo apoyen, que lo acompañen y que lo que sobre todo, que valoren el esfuerzo que hace el niño o la niña para hacer el deporte. Y ver si les gusta, no solo el resultado, porque a veces hay ejemplos que, por ejemplo, han sido menores que han sido campeones mundiales en categoría de menores, pero después no han llegado a ser profesionales. Y otros menores que no han tenido muchos resultados, pero sí que estaban acostumbrados a lo mejor a la derrota, pero siguieron trabajando y siguieron creyendo en ellos o era lo que les gustaba y siguieron trabajando y superaron a esos menores que en categorías de menores eran mejores. Entonces yo creo que los padres tienen que apoyar lo que al niño le guste, a la dedicación que le ponga y sobre todo valorar el esfuerzo y la actitud. Porque el resultado es secundario y no lo puede controlar el niño. A veces el equipo pierde porque el delantero no metió un gol, pero el defensor evitó cinco goles. Entonces ese defensor jugó muy bien. Entonces, no sé, y te estoy hablando de deportes que yo no controlo, ¿vale? Pero bueno, creo que los padres tienen que hacer eso. Y hoy por hoy enseguida Mauricio se busca la parte económica. Bueno, no, pero mi hijo no va, porque me lo ha pasado, que decía, no, pero no va a vivir hace 10, 15 años cuando no había el padre profesional, no había el dinero que hay hoy. Decía, no, no quiero, en el padre no va a ganar dinero, quiero que estudie. Sí, pero puede hacer las dos cosas. Y a su vez, todo eso que está haciendo con 12, 13, 15 años formándose, porque el deporte te forma muchísimas cosas, luego lo va a poder trasladar a la profesión que la persona elija. Ya sea médico como vos, ya sea psicólogo, ya sea kinesiólogo, ya sea lo que sea, porque después se puede volver especialista de la profesión que elija en ese deporte que está. Por hoy los deportistas necesitan empresarios, necesitan kinesiólogos, necesitan abogados, necesitan todo, médico, nutricionista, psicólogo. O sea, el deportista al final, yo me considero mi propia empresa. Necesito un contable, necesito un montón de cosas. Entonces, yo con mi contable le tengo que contar lo que cuánto le cobro un patrocinador o cuánto es esto, cuánto es lo otro, tiene que saber mis actividades, en fin. Y es jugador de pádel también. Entonces, bueno, nada, creo que no buscar enseguida el beneficio económico, buscar lo que el niño o la niña le guste y que lo están formando como persona. Excelente. No profesionalmente. Quizás el día de mañana puede ser su profesión en el deporte, pero también puede ser otra profesión, ¿no? Que el niño elija. Y que los chicos se diviertan, que la pasen bien. Los padres tenemos que dejar que los chicos se diviertan. Después vemos, no podemos pretender de que nuestros hijos nos mantengan económicamente el día de mañana. Los padres tenemos que en eso mejorar. Exacto. Sí, sí. Por eso digo que no buscar, no pensar dentro de 10, 15 años y meterle ya con 13 años una presión de que mi hijo me va a salvar. No. Obviamente que eso, que se divierte, que la pasen bien. Y que pida más. Incluso que se quede con ganas, está bueno. Bien. Que está bueno que se pida con... Yo hice un decálogo que lo copió una cosa del tenis, justamente eso, con varias pautas para que los niños pidan más y, bueno, de cara de los padres. Si quieres que tu hijo a ver, sí, después te lo paso. Pasánoslo. Cata, aprovechándote como mujer y todo lo que conlleva el crecimiento de las chicas, de nuestras hijas adolescentes, ¿en qué tendríamos que poner el foco cuando ellas recién están entrando al deporte, sobre todo las niñas? Me refiero a sus cambios hormonales, a todos los cambios que conlleva el comienzo de la adolescencia y que las chicas hoy quieren comenzar un deporte. Hockey, padel, volley, básquet, fútbol, lo que elijan. ¿Qué tendríamos que prestarle atención o en qué tendríamos que acompañar a nuestras hijas, sobre todo? Bueno, yo tengo una hija, Mauricio, que tiene 12 años y todo el mundo me pregunta si es jugadora de padel. Y no, a mi hija le gusta bailar y es lo que yo veo que le sale natural, le sale el baile, le sale el baile flamenco, moderno, TikTok, todo eso. Entonces, yo personalmente como madre, lo que intento es acompañarla y lo que te digo es motivarla y lo que le guste, pero sobre todo eso, ahora es el periodo de verano aquí en España, lleva dos meses sin bailar y le digo, hoy vas a empezar y vas a estar oxidada. Es verdad, por no haber practicado. Entonces, bueno, yo creo que como padre a mí me parece que hay que acompañarlos, motivarlos y un poco eso, que mientras estén en el deporte, en el baile y en esas cosas, van a estar alejadas de la calle, van a estar alejadas de otras cosas que, bueno, que no queremos como padre. Y como padres creo que tenemos que pensar en las niñas, yo también tengo dos hijos, en las hormonas y tiene mucho que ver su alimentación, porque el estrés de la competencia, pero no solamente el estrés mental, el estrés del entrenamiento, si nos consume mucha energía, tenemos muchas chicas jóvenes, ya lo vamos a hablar en diferentes programas, muchas niñas con trastornos en sus ciclos y es una cuestión de que no tienen la materia prima para sus hormonas. ¿Vos cómo lo ves a eso? Bueno, a mí me pasó que cuando me iba a ir a vivir a Buenos Aires, hipermotivada para empezar en el circuito profesional, me puse en mano a una nutricionista y bajé de mi peso normal y perdí la regla. Claro, la ginecóloga de mi madre le dijo, pero no urgente que cambie y tuve el efecto rebote de bajar 4 kilos para supuestamente estar bien, después engordé 6, 7, 8. Yo creo que es un poco eso el acompañamiento de vosotros que sois médicos y nutricionistas y que tengan en cuenta esos cambios hormonales y ese tipo de cosas para las mujeres y que si ya hilamos un poco más fino, sabemos que el ciclo menstrual hay periodos donde uno entrena más, puede meterse más entrenamiento y otras veces menos, pero bueno, ya eso es hilar muy fino y ya cuando las deportistas compiten en muy, muy alto nivel. Bueno, pero prestarle atención, ser conscientes de eso, no es porque sí, no es normal que las deportistas muy jóvenes tengan alteración en su ciclo menstrual, eso no era normal. Cata, para ir cerrando y te súper agradezco, la verdad que siempre es muy lindo hablar con vos, ¿qué consejos? Ah, otro de los propósitos que tenemos en el programa es que después de cada programa puedas mejorar un 10%, un 10% en lo que quieras, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en tu salud en general. ¿Qué consejos nos das para los que hacemos deporte, de cualquier nivel, yo no estoy a tu nivel, pero los que hacemos deporte, ¿qué consejos nos da para esta semana o durante este mes mejorar mi actividad física? Bueno, sobre todo yo lo que les digo mucho a los jugadores de pádel y eso, que ya el pádel, que eso era un error a veces en Argentina, que se lo tomaba como un juego, ¿no? Entonces cualquier deporte que vos vayas a hacer, incluso para desestresarse, ser consciente en ese momento de practicarlo y saber un poco para qué lo hacemos. Si voy a jugar al pádel para divertirme, pues me divierte, no te enojes. Si vas a jugar al pádel para, yo qué sé, para moverte, para relacionarte, lo mismo. Y si sos jugador de pádel y querés mejorar, prestá atención y copia todas esas cosas que hacen los jugadores profesionales para rendir un poquito más, ¿no? O sea, yo hago un montón de cosas para tratar de rendir más en pista, cuidar un montón de detalles alrededor que te suman al rendimiento, ¿no? Entonces, tú sabes que yo a eso le llamo el jugador invisible. Excelente. Es entrar en calor, antes de ver qué es lo que uno necesita para rendir más. Yo necesito estar con el estómago vacío, necesito ir al baño antes de jugar, de entrenar para no tener la molestia aquí en el estómago, necesito haber descansado bien, necesito un montón de cosas, estar tranquila mentalmente con la cabeza que no estoy pensando en otras cosas, estar en el acá y ahora. ¿Y para qué estoy acá? Excelente, Cata. Muy importante lo que nos contás y hemos aprendido mucho de vos del jugador invisible, ¿sí? Darle importancia a lo que rodea a tu deporte para que cuando empieces a practicarlo puedas mejorar marcadamente en lo que te toque. Esto no te asegura que vas a ganar, pero sí que la vas a pasar muy bien. O sea que el jugador invisible. Y otra de las cosas que decís... Sí, que el jugador invisible, disculpame, Mauricio, pero que para que la gente te entiendes. El jugador visible es lo que la gente ve, supuestamente, de que la gente, los jugadores juegan a pádel y hace físico o hace el entrenamiento físico y técnico. Eso es lo que la gente ve o la competición, el torneo. Y todo lo que es invisible, todo lo que está alrededor para que ese jugador rinda bien en ese momento. Que hay que darle mucha importancia a eso, ¿eh? Mucha. Sí, exacto. A lo invisible y es en la vida misma también. Los detalles es, como vos dijiste hoy, lo que te permite crecer. Cata, muchísimas gracias por ser parte de Alineados y, bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias y un saludo para todo Chajarí, Entre Ríos y Argentina. Qué bueno lo de Cata, Mauricio. Lo podemos aplicar en todos los deportes. Sí, prestarle más atención a la preparación fuera de una pista o fuera del deporte que vos hagas para mejorar tu rendimiento dentro de la pista. Bueno, Uge, la verdad que un programa más, muy divertido. La verdad que estoy muy cómodo con vos y con todo el equipo, te súper agradezco. La verdad, gracias al equipo. Un hermoso apoyo de parte de todos. Gracias a todos los que nos están siguiendo en las redes. ¿Por dónde nos pueden seguir? Por Instagram, alineados.tv.salud. Por el canal de YouTube, Alineados TV. Nos pueden dejar sus consultas, todas sus inquietudes. La verdad que nos divierte mucho leerlos y seguimos aprendiendo no solamente de los entrevistados, sino de ustedes. Bueno, y les vamos a dejar dos micros para cerrar los programas de ahora en adelante. No solamente los de Juli, que nos venía ayudando, nos venía haciendo bajar un cambio, sino que hoy se nos agrega Camilo para darnos un micro de qué hacer durante tu día. Bueno, lo vamos a escuchar a él. La idea es que lo pongan en práctica y que sigamos mejorando el 10%. Vamos entonces con Camilo. Eugen, muchísimas gracias. Te vemos a vos la semana que viene y nos vamos con el bonus track. Gracias, gente. Seguimos en Alineados. Gracias a todos. Buenos días. Tres ejercicios para trabajo de fuerza. Vamos a hacer el primer ejercicio de push-up. Podemos trabajarlo de dos maneras. Con las piernas cruzadas o con las piernas estiradas. Lo importante es cumplir que tenga simetría el hombro, el codo y la muñeca. Que no nos pase esto. Por favor, reicen bien la posición. Hombro, codo, muñeca. O completamente estirados. Dependiendo la fuerza que tengamos en tren superior. Bien, siguiente ejercicio. Vamos a hacer trabajo de sentadilla. Saco, cola, bien atrás. Espalda erguida. Lo hago en cámara lenta. Eso. Perfecto. Tercer ejercicio que vamos a realizar. Va a ser en plancha. Lo podemos hacer de dos maneras. Primera posición. Esta posición es un poco más suave. Y esta posición de tener antebrazos puestos en el piso nos exige un poco más. Que es importante que las manos no estén cruzadas acá. La cola arriba erguida. Y vamos a trabajar estos dos primeros ejercicios por 15 cada uno. Y este último de plancha podemos hacerlo de 30 segundos a un minuto. Feliz día. Me cuentan cómo les va. Gracias, Eugenia. Gracias, doctor. Otra de las cosas que drenan nuestra energía, otro de los ladrones de nuestra energía, es la rigidez mental. Que es la incapacidad de cambiar de dirección o cambiar de idea rápidamente. ¿Cómo nos desgasta esto? Bueno, es ir en una dirección y no ver otras alternativas. Entonces hace que nosotros gastemos un montón de energía en forzar las situaciones, en forzar las formas para que se den como nosotros queremos. Y no poder ver que hay otra forma de lograr los objetivos, otra manera más fácil. Hay un grado de terquedad y de creer que tenemos razón. Y a veces esto se confunde con la voluntad, ¿no? Decir, no, pero yo tengo mucha voluntad, voy hacia adelante, no miro a los costados. Y es muy fácil equivocarse de esto. Hay un nivel de egocentrismo y de creer que tenemos razón. Y no podemos parar y mirar alrededor y decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no está funcionando para que las cosas no se estén dando como se deberían dar? Entonces, mi consejo en esto es, cada tanto, está perfecto tener un objetivo concreto y tener energía y voluntad para ir hacia ese objetivo. Pero cada tanto uno tiene que frenar y mirarse a los costados y saber si está yendo en la dirección correcta, si no está gastando demasiada energía y qué otra forma más fácil hay de hacer esto que estamos haciendo. ¿Bien? Así que si nos damos cuenta de que estamos súper rígidos, súper ciegos en la dirección en que queremos ir, recuerden esto, frenar, mirar. Lo que ayuda a frenar a tener una actitud más amplia es el corazón, lo que hace que seamos más flexibles mentalmente en nuestro corazón. Entonces, cuando tenemos poco corazón y estamos demasiado enfocados, tenemos que frenar, mirar a los costados y ver en qué dirección estamos yendo. Gracias. Nos vemos la próxima. Las Camellias, puro sabor, puro pollo. Las Camellias, tradición avícola. Las Camellias, puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor. Las Camellias, puro sabor, puro sabor, puro sabor sabor, puro sabor sabor, puro sabor, puro sabor, perfeito sabor 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 alcohol, 年前an esosmä30 пытagón veser. Las camellias, pasaj 오늘 mirar, vámonos para morir. Puro sabor, puro sabor, canto su sabor, piso sabor, piso sabor, pulgar el sabor. Agradezco сохран débiläncado. Las Daisy y me ñas manzas son más optimales. Are you next later tiempo que el Hadi se can. исаون másarden.